¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una tortuga con pluma fuente. Comenzamos boceteando la forma general del caparazón y de la cabeza, las aletas y ya luego damos detalle. Esta bellísima tortuga marina tiene manchas que la hacen confundirse con las piedras. Las partes oscuras las logramos a base de pequeñas rayitas, así. La mayoría de las plumas fuentes, si las usas de cabeza, pintan una línea más delgada. Bien, y modifico la otra aleta ligeramente. Quizá hubiera sido más recomendable primero trazar con lápiz para poder borrar cualquier corrección. Dibujar directamente con pluma es emocionante y peligroso. Las tortugas son animales maravillosos y aunque son de un origen muy lejano prehistórico, se han adaptado muy bien hasta la actualidad y de hecho habitan en casi todos los océanos del mundo. Ellas cargan con un papel muy importante en el ecosistema, puesto que ellas se comen y así podan y mantienen cortas las plantas marinas. Esto permite que las plantas crezcan sanamente y se expandan, las cuales forman el refugio y alimento para un sin número de especies, que si no fuera por el trabajo de las tortugas tendrían serios problemas. Estos animalitos pueden vivir 150 o hasta 200 años. Pero, a pesar de todo lo anterior, varias de sus especies están en peligro de extinción. Cazarla por su caparazón, su carne o sus huevos está prohibido en casi todos los países. Así que si ves algo de esto sucediendo, repórtalo. Platicando y platicando hemos terminado el dibujo. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes.